Luego lo cortamos para lo largo y lo que está arrugado lo planchamos. Entonces la cara hay que plancharla con laser. Este es el caso, este es un caso impresionante también. Esta persona tiene casi 80 años. Ella vive en Nueva York y se hizo todo lo que hemos hablado. Es importante que el paciente entienda el proceso, entienda que la mejor forma de cambiar es hacerlo completo, porque le hacemos solo cara y cuello y párpado. Pues bien, mejora, pero ¿qué tal la piel? La piel es una persona de 80 con cara de 50. Entonces hay que cambiar la piel. La piel tiene que lucir de acuerdo al resto de la cara. A veces exclusivamente hacemos un planchado de la piel y el paciente dice, ah doctor, como que me hubiera operado. No, solamente hicimos un lizado de la piel sin estiramiento y queda súper bien el paciente. Miren este caso, prácticamente aquí esta parte, estas arrugas, se le ve como hasta como manchas. No, la piel mejora un 100%. Y algo también interesante es que le damos cierto asesoramiento con cambio de look en pelo. Queremos que el paciente cambie un poco su peinado, cambie su look y poco a poco van también ellas cambiando su pelo para hacerlo más juvenil, porque es importante que el sitio que asesore al paciente, asesore totalmente. Tenemos un par de peluquerías muy buenas que trabajan con nosotros, donde las mandamos a los pacientes, ya saben cómo tratar el pelo. Recuerden que estos pacientes recién operados tienen una hipersensibilidad en la piel a ciertos colorantes que no pueden utilizarlos. Entonces, estas personas que trabajan en pelo ya han trabajado con nosotros y saben cómo hacerlo. Ah, qué bien, hasta esa asesoría. No, tenemos todo. La clínica está equipada para tener y asesorar también en imagen. Justamente mi hija, Polet, es asesora de imagen de la clínica. Sí, entonces damos un asesoramiento completo a todo esto. Y en Quito, que también tenemos la clínica, tenemos también el asesoramiento de imagen, en donde pacientes que se operan en Quito los días miércoles, le damos todo, todo, todo concerniente a la cirugía. Y es así la forma que el paciente se siente completo. No es que comience a preguntar a la vecina, oye, ¿y el pelo dónde me lo hizo? Y lo de aquí, ¿dónde lo hacemos? Sino que tenemos en la clínica todo un equipo humano para que el paciente vaya y salga completo. Así es, sobre todo teniendo un resultado garantizado con 20 años menos, imagínese. Exacto. Yo siempre he dicho, no esperemos a los 20 años menos, esperemos a que esté caído para hacernos. Por supuesto. No es que es de enemigo, hoy no, doctor muy joven, entonces no. Y el resultado dura mucho más. No lo mismo para alguien de 40 y pico de años, alguien de 60 y pico. El de 40 y pico la cirugía le va a durar 15 años o 20 años. A 60 y pico va a durarle 8 años, 5 años, 10 años, porque el envejecimiento continúa. Por supuesto. No paramos el envejecimiento. Lo que hacemos es que retrocedemos tiempo, pero el envejecimiento es mucho mayor en alguien de 60 que en alguien de 40. Claro. Así es, doctor. ¿Nos puede decir también todas las recomendaciones para los cuidados posteriores, por favor? Los cuidados posteriores son sencillísimos. Usted va a estar con un vendaje por dos días, uno o dos días. En muy raros casos utilizo drenes, rarísimo. Si usamos dren, 4 o 5 días con un drencito. ¿Para qué sirven los drenes, doctor? Los drenes sirven porque si el paciente, es un paciente hipertenso, por ejemplo. El paciente hipertenso tiende a sangrar un poco más. Claro. Entonces, si yo cierro esto y me sangró, me acumula líquido. Entonces, el dren va a hacer que la sangrecita que se acumule salga. Entonces, 3 o 4 días, sin problema. El cuidado es no sol por un mes, pero los bloqueadores solares son tan buenos hoy en día que a la semana salen los pacientes perfectamente, pero no pueden asolearse, ¿no? Tiene que cubrirse solo un mes. Sobre todo si han pasado el láser, ¿no? Exactamente. Se ve que está aprendiendo, Vivi. Eso es bueno que está vivi, se está actualizando. Otra cosa que no es la alimentación. Alimentación muy sana. Hay ciertos alimentos que tienen unas prostaglandinas, unos elementos especiales que producen hinchazón en la cara. Entonces, yo me mando a comer no grasa, no mariscos, porque sí, hincha. Yo antes cuando llegué al país, la gente me decía, doctor, ¿puedo grasa y puedo marisco? Y yo decía, por favor, lo puede. Y efectivamente, he visto que hincha un poco, altera un poco la cicatrización, que a raíz de esto, que llevo años con esto, me ha ido espectacularmente bien. Ah, qué bien. Agua de gular, compresas, manzanilla. Hielo también. Hielo, va bien por dos, tres días. Y dormir con tres o cuatro almohadas, porque mientras más se me sentaba a duerme, menos la hinchazón. Ah, qué bien. Entonces, realmente es un cuidado muy sencillo de los pacientes. Doctor, recomiendo a todas nuestras amigas, a ver, sobre todo, que se animen, ¿no? Para obtener esos 20 años menos que estamos viendo ahorita en pantalla. Yo creo que al día de hoy tenemos a nuestra mano el arsenal para poder lucir bien. Yo creo que cuando uno se levanta en la mañana, lo primero que uno hace es verse en el espejo. No existe un baño sin espejo. No existe alguien que no tenga un espejo. Uno va al baño en el cine, se ve el espejo y se pega su peinada. Entonces, el lucir bien no es que significa vanidad extrema. El lucir bien significa, justamente nuestra linda psicóloga, hola, 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 de esto. El lucir bien, y va a ratificar lo que digo yo, el amor debe comenzar en uno mismo para querer al resto. Así es. Uno puede querer a otro si uno se quiere. Entonces, el quererse uno significa cuidarse, mantenerse. No significa ser bonito, significa lucir bien. Tenemos que diferenciar eso. Mucha gente luce por la perfección estética en lo bonito. Y eso no es. Es lucir bien. También, ustedes han de conocer mucha gente que no es que es algo bonito, pero luce bien, bien puesto, bien vestido. Gusta mucho más que aquel bonito que no atrae porque no tiene simpatía, no tiene personalidad. Claro. Entonces, tenemos que conjugar todos estos valores para llegar a ser alguien que atrae, alguien que luce bien. Y lastimosamente, es decir, digo lastimosamente, los empleos hoy en día se buscan por inteligencia y físico. Así es. Y digo lastimosamente porque hay mucha gente que no da su rostro a la pantalla, su rostro, pero también las empresas necesitan ese buen look. Hoy en día lo tenemos, lo tenemos a un precio accesible. Créanme que los costos han bajado. Sin embargo, todo ha subido por los costos quirúrgicos bajaron, por lo que hemos hablado, que es la rapidez quirúrgica. Y contamos con una infraestructura propia que podemos nosotros manejar los precios de acuerdo a su bolsillo. Y tenemos las tarjetas de crédito. O sea, hoy quien no se hace la cirugía, es realmente alguien que no se quiere, alguien que no quiere decir bien y para eso tenemos otro espacio. Así es, doctor. Díganos también dónde queda su consultorio, su clínica, en Quito, en Guayaquil, dónde pueden ir nuestros amigos. En Quito estamos en la calle Suiza de Loa del Faro, en el centro de especialidades. Pueden llamar a los teléfonos que siempre hago así, porque aquí están. Y en Guayaquil, en Equilibrium, al frente de Moldesol, tercer piso, el piso es totalmente nuestro, igual que en Quito, todo el piso es nuestro, con una infraestructura de primera y seguridad. Y, por supuesto, con médico, personal médico que nos acompaña de primerísima calidad, igual que nuestras enfermeras, las cuales siempre ven en mis entrevistas y cuando llego dicen, bien, doctor, digo lo que tenía que decir. Pero eso es importante, decirles que el paciente quiere oír con la verdad. Así es. Con la verdad. Y, por supuesto, no hay dolor. Así es. Eso es algo que también digo, no hay dolor. Eso es algo que ha avanzado mucho la medicina en evitar dolor al paciente. Claro. Porque el dolor es lo que ahuyenta realmente de cirugía. Y hoy en día no hay dolor. Nuestros pacientes que están viendo nuestra entrevista hoy, que son seis pacientes, todos están viendo la entrevista y dirán, verdad, doctor, no hay dolor. Por supuesto. Y sobre todo viendo un resultado espectacular, ¿no? Como lo acabamos de ver ahora en las imágenes. Muchísimas gracias. Bueno, eso se trata. Excelente. Ya sabes, tenemos que tratar otros temas así tan importantes como los que siempre nos tratamos de actualizar los temas y dar temas que lleguen a la comunidad. Por supuesto. Muchísimas gracias. 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 Gracias.